Música Muy buenas gentes de Youtube Como estan? Espero que esten muy muy bien Hoy les traigo un nuevo video para el canal Y pues como pueden ver les traigo el juego de Slendrina De Celar Este juego amigos yo ya lo habia subido antes al canal Incluso no nada mas este juego de Slendrina Slendrina tiene mucho mas juegos amigos Y pues no me acuerdo si subi todos al canal Pero subi uno que otro Y pues voy a volver a subir amigos Para los nuevos suscriptores Porque no han visto los seguidores Es para que vean estos nuevos que voy a subir De esta serie de Slendrina Más bien de este juego, no es una serie De este juego de Slendrina Y pues vamos a empezar con el Slendrina de Celar Y vamos a ver en play Como pueden ver son 3 Slades Vamos a empezar con el primero Y les vamos a dar la dificultad media Si no me tardo mucho Jugando el Slendrina de Celar 1 Pues voy a ir con el Slendrina de Celar 2 Y asi Y bueno vamos a empezar Vamos a empezar de este lado A ver vamos a ver con que nos encontramos Este tipo es como un juego Un juego de Slenderman Vean ahí esta Slendrina Ahí esta Slendrina ¿Qué escondes? Un libro Es lo único que esconde aquí Un libro Tengo que encontrar 8 libros Necesito llavos Necesito llaves WTF 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 Vamos a revisar de este lado A ver que ando Ah, necesito llaves de este lado, no digas. Ok, aquí hay un libro. Dos, llevamos dos de ocho. Necesito llaves, pero estas las voy encontrando. Mientras vaya recorriendo yo este lugar. Así que es, bueno, se supone que estelar significa sótano. Algo así. No me acuerdo exactamente qué es lo que significa, pero algo así. Vamos a ir. Uy, ni siquiera me dejó meter. O sea, ella como que me hace a fuerza que la vea. Como que una energía me atrae hacia ella que hace que la voltee a ver a fuerza. What the fuck? Ok, no hay nada acá. De este lado vamos a ver qué hay. Sí, hay un libro. Bueno, ya vamos. Tres de ocho. Con este son tres. Faltan cinco. Cinco libros. Vamos a ver si no nos tardamos, amigos, en encontrarlo. Porque es un laberinto todo esto. Esto es un laberinto. Ok, aquí necesitaba llave. Cuatro libros. Pasó la llave para acá. Y tengo miedo de voltear porque la llave me aparece por la espalda. Me agarra, o sea, me ataca por las espaldas. Tengo que revisar bien porque luego atrás de las puertas pueden estar. No, 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 no. A ver, veré. No, aquí hay sangre, eh. What? Hola, señora. Discúlpame, discúlpame, pero necesitaba revisar las puertas porque... ¿Qué? Ah! Me voy. Ya, cállate. Uy! Les digo, como que me atrae si hay a fuerza. La fuerza me quiere matar, pues fíjate que no se te va a hacer. Ah, no, dos para acá. Ya ve, ya está me ando confundiendo. ¿Para dónde me voy? Ok, cinco, nos faltan tres. Tres libros más. Tres libros más nos faltan, amigos. Ok. Aquí, ok, hay uno. Aquí adentro puede haber algo? Pues, él. Ah, péndiga, tendrina, estate. Nos faltan dos libros más. Dos libros más. ¿No hay más? Ay! Están ocurriendo cosas paranormales aquí. Y pues es obvio, es un sótano, o sea... En un sótano no pueden pasar cosas tan buenas. Y ya vamos a regresarnos. A buscar los otros dos libros que nos faltan. Solo nos faltan dos libros y ya. Dos libros. Y ya escapamos de esta triste glendrina. Ah, de acá, de este lado ya pasé. De este lado ya ni sé, ya ni me acuerdo si pasé yo por acá. Ah, no, de ese lado. Esta es la puerta de la puerta. Para que no haya nada. No, es lo que me choca. Esto me choca, amigos, que no, o sea... Me gasto una llave en una puerta... En una puerta donde no hay nada. Tan siquiera me serviría de algo, no sé. Ah, no digan, jalada. O sea, no, no hay nada. Yo ya me estoy regresando. Y necesito una llave. Todavía. Ay, ya, glendrina, estate. Híjole, híjole. Creo que me voy a tardar, amigos. Creo que me voy a tardar. Es que yo no sé para dónde irme. Aquí ya revisé. Es que... Luego, atrás de las puertas pueden estar, pero... ¡Ay, no! ¡Órale! Andas de agresiva, tendrina, eh. Andas de agresiva. O sea, ¿qué pasó ahí? ¡Ay! ¿Para dónde era entonces la salida? Bueno, no la salida, sino hacia dónde iba. Ah, creo que es hacia acá. Creo que sí. Hacia ahí es donde estaba todo tapado. ¡Ble! ¿Y entonces dónde están los otros dos libros? Me faltan dos libros. Me faltan dos libros. A ver, voy a revisar bien en la puerta de allá. En este de aquí no puedo porque... Hay una puerta ahí. Que necesita llave y no tengo llaves. Necesito revisar bien. Bien, bien, bien. Híjale. Vean, no hay nada. O sea, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada acá. ¿Ven? ¡Órale! No, no hay nada aquí de este lado. Ah, ok. Acá de este lado hay una llave. ¿Qué? ¡Ay! ¿Otra vez? Por aquí no había pasado con Ra. Ah, pero me gasté una... Por lo menos aquí sí hay llave. Hay llave. Había algo aquí. Por lo menos la llave sí me la gasté de buena forma. ¿What? Yo me voy. Se apagó la luz. Se fue la luz. ¡Uy! Órale, órale, calmantes, montes, calmantes, montes. Una llave. Voy a revisarse acá atrás. No. No. Yo digo que el último libro tiene que estar en la puerta que estaba bloqueada. ¿Recuerdan cuál les dije? Esa tiene que estar ahí. Así que pues yo ya me voy. A ver. Ok, no. Aquí está el otro libro, amigos. Ya encontré todo. Ya, es solo... Ahora tengo que escapar y ya. Es todo lo que me... Lo que necesito ahora. Escapar. Corre, Fores. Corre. Corre. Ay, por fin. Lo bueno que estaba aquí. Luego, luego, la salida. Listo. Escapamos. Bueno, amigos. Voy a revisar cuánto llevo de grabación para ver si pues me echo el Celar 2. Y ahorita regresamos. Amigos, llevamos apenas 9 minutos. Bueno, casi 10 minutos. Así que pues vamos a echarnos el Celar 2. Vamos a ver. Este Celar es diferente, eh. Es diferente este Celar. O este sótano, como se dice. Aquí hay llantas. Igual lo puse en dificultad media, eh. Aunque no se vio, pero igual lo puse en la dificultad media. No tengo por qué engañarlos. Ok, aquí. ¿Otra vez? Así me pasa en el Celar 1. Aquí hay barriles de Tequilongo. Ay. Vean lo que el Celar 2 tiene guardado aquí. Barriles de Tequilongo, eh. Que no nos invita. Qué gacha. Qué gacha es el lembrino. Ay. No. A ver, ¿de este lado qué hay? Ok, podemos bajar. Podemos bajar, amigos. Ok, de aquí hay puertas. Aquí tienen que haber libros, esta puerta. Oh, ya ves, aquí está. Una, ya viste aquí. Aquí hay tres de las... Por el promedio voy a abrir esta otra vez. Ah, me agaste una llave. Ah, pero por lo menos aquí hay libros. Esta es la aldrina. Vete por allá lejos. Ay, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Correle, correle, correle. ¿Qué era? Era algo de ojos rojos, pero ya ni supe. ¿Eres lendrina? No, ¿sí? ¿No eres lendrina o sí? No se me hacía familia. Ah, aquí está. Otro libros aquí. Aquí vamos a ver qué hay acá. No hay nada. Uy, aquí está otro. Cuatro de ocho. Nos faltan otros cuatro. Vamos, la mitad. Vamos avanzando rápido. Otra llave. A ver, voy a abrir esta costa. Donde no haya nada. Donde no haya nada. No, no hay nada. Bueno, sí estaba el lendrina, pero fuera de eso no había nada más. No digas. No digas. Nos faltan... Uy, otra vez. ¿Eres lendrina? A ver, no me voy para allá. ¿Qué hay para allá? Bueno, no sé qué es. Una foto del lendrina. ¡Ay! El recuadro vive. El recuadro vive. El recuadro vive. Oye, no me voy para allá. No me voy para allá. Otra vez. ¿Qué? Es Eslendrina Esa cosa es Eslendrina Aunque no parece Pero es Eslendrina What? Sangre, hay una orca Ay, ay, ay Ok, yo lo había jugado, amigos Pero se empezaron los pelos de punta Ay, necesito llave Uy, bueno, mira, aquí ya están las dos cosas, eh Hay dos cosas, aquí estaba el libro y estaba una llave O sea, ¿qué pasó? Uy, tal Íbamos también Nos faltan dos libros Dos libros nos faltan Dos libros y no hay nada de este lado A ver, voy a revisar qué hay acá Uy Aquí está un libro Digo un libro, un ropero Uy, 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 uy Ay, ahí está Elendrina A ver, ¿qué escondes? ¿Qué me escondes? Nada, vean Que me escondía un libro Por eso no quería que Por eso me cerró la puerta Uy, una llave, una llave Córrele Ok, y ahora para dónde nos vamos Nos falta un libro, nada más No hay nada y no No, no hay nada Nos falta... Creo que lo hemos revisado hacia acá, amigos De este lado ¿Aquí? Ah, no, sí Bueno, esta puerta no Está cerrada Aquí tiene que haber algo Ah, bueno, una llave Yo quería un libro, pero no No juegues No juegues ¿Dónde está el otro libro? ¿Dónde está el otro libro? Me falta un libro ¿Sí me fui para acá? Hace rato ya ni me acuerdo Es que es un laberinto esto Otra vez Otra vez esta cosa Estoy cerrando esta puerta, eh No había entrado por aquí No, no había entrado por acá No, 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 no Sabes que ya voy de salida Por eso te me pusiste a brinco Pues no, fíjate Ahora sí, con tu permiso Yo me voy Con tu permiso O sin tu permiso Pero yo ya me largo Creo todo Voy a alcanzar a hacer el celular Tres, amigos Así que pues Voy a hacer de una vez Los tres De una vez los tres Listo La salida está Hacia acá arriba Por fin Pudimos Escapar del celular 2 Listo apocalíxto Ahora vamos con el celular 3, amigos Con el celular 3 En medio Con mojijos no Y ahora Aquí Abrirla Como estoy La policía luego Le tendrían ahí Mi tute Es usted Es como que Le veo como Bacha de De hospital Ok El primer libro El primero voy a revisar El primer libretongo Uy No eres legal Andrina Déjame Ok Aquí hay más Voy a revisar Porque pues Pueden haber Libres Detrás de las puertas Ok Aquí no hay nada Aquí no está puerta Ay ¿Por qué no hay nada? Me hace pasar tensión Nada más Ok Hay otro libro acá Aquí hay otro libro De este lado ya revisé Así que ahora voy a irme Por otro lado Aquí hay más puertas Ahí hay una llave Ok Ah pues puedo ocupar Esta llave Para aquí Ah lo bueno Al menos había un libro Al menos había un libro De este lado Ahora me voy a ir De este lado ¿Qué? Ah Ok Un libro Lo bueno que me metí aquí Puta No No De allá vengo De allá vengo Tengo que encontrar Alguna llave De este lado No me voy a revisar bien Si no hay tan siquiera Laves o algo De este lado What 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 Híjole Ya abrí las puertas De este lado Y no hay nada Ay ¿Otra vez? Ay Ya cálmate Lendrina Estás bien agresiva Ahora ¿Dónde es de agresiva? Ahora ¿Para dónde Me voy? Ok A ver No Me tengo que regresar Y hay otra puerta De aquel lado Así que Vamos a ver ¿Qué onda? Uy Ok Uh Nada Bravo Igual aquí hay otro Otra entrada Una llave Genial Más puertas Más puertas Y más puertas Tengo miedo De que me aparezca La llenrina Por la espalda ¿Por qué no me No me agarras Por la de frente Y la fuerza Me tiene que agarrar Por la espalda Ven y la llenrina Uy ya me gasté La llave Pero bueno Al menos había libros No No Aquí no hay nada No No es para acá Dos puertas Y un Un no sé qué sea No No Me faltan tres libros Me faltan tres libros Una llave Una llave Genial A ver Voy a revisar Ah vean Aquí está otro Recuerda la puerta Esta casa que viene Está cerrada Voy a revisar Que hay ahí Porque esta puerta Es diferente A todas las que he visto Porque ninguna puerta Es café Es la única café Que hay Así que vamos a ver Esta puerta Tiene llave Así que no Es esta de aquí What? Esta cosa estaba en el otro cenar Esta foto Una llave Ay La cara se tendría What? No hay nada Para acabarla Nos faltan dos libros Aquí Ay Si es como un hospital ¿No? Aquí están los baños Son regaderas Más bien son regaderas Uy ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Vean? Se espantó Nomás de que me dije Que no No hay nada Nos faltan dos libros Ah vean Hay una llave pegada De este lado Con razón ¿Quién iba a encontrar Una llave De este lado Bien Entonces Voy a regresar Y voy a abrir La playa La llave La puerta Que está Cerrada De este lado De este lado Hay una puerta Que le falta La llave Bueno No le hacía falta Llave Pero No había revisado Esta parte No revisé antes Nos falta un libro Nada más Un libro más Tiene que estar aquí Si o si Si no Entonces ¿Dónde puede estar? Si o si Tiene que estar aquí A fuerza Si o si Ok Ocupa aquí Y para escaparla No hay nada Así que está Ahí te ves Ahí te ves Yo ya me voy Ahí te ves Es vendrina Yo ya me fui Ya tengo los 8 Corre y escapa Corre y escapa Bueno Ni puedes correr Pero bueno Listo Escapamos Adiós El vendrina Hemos acabado El juego Del vendrina De celar Amigos Jugué los 3 celars En la dificultad media Y pues bueno Amigos de youtube Espero les haya gustado Este video En el siguiente video Bueno Voy a jugar El vendrina De celar El 2 Porque hay El vendrina De celar 2 Y pues bueno Amigos Si les gusto Este video Dejen su like Suscríbanse al canal Compártanlo Con sus amigos Para que se dé a conocer Y nos vemos En el próximo video Chau Chau